Hoy quiero hablaros del tratamiento anti-dab que tiene Shivens. Esta mascarilla como veis es doble, así que podéis utilizar una que incluso sobraría, guardarla muy bien y tenerla para más de dos aplicaciones. Como veis es bastante densa, siempre los cinco puntos, frente, pómulos, mentón y nariz. Con movimientos circulares y ascendentes, para evitar esa rotura del colágeno que tenemos en nuestra piel, iremos aplicando la mascarilla evitando el contorno de ojos y la zona de los labios. Como habéis visto, mi gata Gaia siempre quiere ser protagonista en todos mis vídeos. Una vez bien aplicado por todo el rostro, solamente nos queda dejarla actuar durante unos 10 o 15 minutos antes de retirarla. Ya han pasado los 15 minutos para tener esta mascarilla en el rostro. Como veis todavía se ven algunos restos y estos sobrantes simplemente dicen que nos los quitemos con un ligero masaje. Así que yo es lo que voy a hacer ahora. Sin filtro ninguno, ¿eh? Al natural. Ahí está. Bueno, me queda. La piel muy muy brillante, suave. Es una sensación muy agradable, está muy hidratada, está muy tersa. Y bueno, es un producto que definitivamente volvería a comprar sin lugar a dudas. Me parece que es muy bueno. No me ha producido ningún tipo de reacción. Tal y como promete. Mi polergénico. Y de 10. 100% recomendable. Hasta ahora, todos los tratamientos que he probado de Schivens son de 10. Mi piel los ha notado y los volvería a repetir sin duda alguna. Para más información, ya sabéis que os espero en mi blog. www.mislav2box.com Gracias por estar ahí, gracias por ver mis vídeos y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós. Adiós.